Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy Como de costumbre a finales de este mes pues vemos ya las noticias o informaciones sobre lo que viene para julio Con respecto a la misión secundaria, los cristales nuevos, además que también los objetivos individuales a cumplir Para sacar la mayor cantidad de recursos como también más o menos la metodología de juego que va a tener esta misión secundaria Aparte de las ya conocidas recompensas Antes de iniciar como siempre recordarte que va a ayudar mucho que apoye al canal con tu like Es muy importante, deja tu like y suscríbete si aún no estás suscrito a este canal Entonces esta misión va a iniciar el 6 de julio y va a extenderse hasta el 3 de agosto Para iniciar esta misión secundaria lo primero que debemos hacer es esperar que nos llegue un email en el cual recibiremos la primera llave Las otras llaves estarán disponibles en el calendario que ya veremos también más adelante Y utilizaremos obviamente estas llaves para ingresar a las misiones cuando nosotros querramos Y ya luego las otras 27 llaves que va a durar 28 días esta misión Vas a recibir las llaves todos los días pero puedes guardarlas y jugar la misión secundaria cuando tú desees Bien, aclarar este punto va a llegar más o menos al formato de cómo es que se va a desarrollar esta misión Y tenemos que esta misión como de costumbre va a tener 4 dificultades que son El heroico, la master, la épico y la legendaria ¿Cuánto va a costar de energía? Cero, absolutamente nada de energía como es la actual misión de este mes de junio Ya luego tendremos que, lo que ya comenté anteriormente, para poder entrar a esta misión Vamos a requerir las coordenadas de la mina estelar que son una especie de llaves Las cuales nos va a llevar, como dije anteriormente, en cada calendario diario Luego, cada misión vas a tener un solo camino y en cada camino vamos a encontrar 7 oponentes o 7 peleas como máximo Dentro de esta misión, el objetivo vas a tratar de conseguir la mayor cantidad de mineral estelar Para luego canjearlo, esto en la tienda que como dije ya veremos más adelante Lo importante aquí va a ser completar la mayor cantidad de peleas Para obtener obviamente la mayor cantidad también de minerales estelares Y digo esto porque, si bien es cierto, lo ideal es que termine los 7 caminos También nos dicen que vamos a poder conservar la mayor cantidad de mineral ganado en el transcurso de la pelea Pero aparte, como decía también, es muy importante el tema de los calendarios Y tenemos en este mes de julio para hacer exactos dos calendarios El primer calendario va a ser el calendario de 7 días El cual, al igual que la misión, va a iniciar el 6 de julio y va a terminar todavía hasta el 3 de agosto Este calendario nos va a premiar con el mineral estelar diariamente Pero si perdemos un día se va a reiniciar este calendario Así que va a ser muy importante, muy importante que entremos todos los días Porque ya saben como es más o menos el calendario, va de menor a mayor Y cada vez poseando mayor cantidad de recursos Entonces si pierdes un día vas a regresar al día 1 Entonces hay que tratar de loguearse todos los días Pero como somos viciosos, pues es normal que nos logueemos todos los días Bien, ya luego tenemos el calendario de sesión de coordenadas Que es donde vamos a conseguir las llaves Este va a durar 27 días, pero tendremos 3 días extras En estos 3 días extras, o que son 3 días de gracia que dice Kaban En estos 3 vamos a poder obtener 25.000 minerales estelares Entonces básicamente el primer calendario es para ganar minerales estelares día a día Día a día, y ya el calendario de 30 días va a servir para conseguir las llaves Y los últimos 3 días vamos a poder conseguir por allí algunos minerales más de manera extra Bien, entonces ya que estamos hablando de este mineral estelar Vamos a tener la posibilidad de conseguir la cantidad de 1.850.000 fragmentos o piezas de este mineral Lo cual va a servir para los rompetronos y para los paragon Les va a ayudar para comprar prácticamente toda la tienda de las Valkyrias Que ya veremos más adelante Y como estamos hablando de ese tema de los minerales Pues vamos a ver dónde vamos a conseguir estos minerales Y tenemos aquí el cuadrito, dejaré por aquí arriba el cuadrito Y tenemos que por ejemplo, la primera parte es de la misión secundaria Tenemos las dificultades heroico, máster, épico y legendario Por cada pelea, como dije, vamos a ganar cierta cantidad de puntos Hasta la primera, segunda, tercera, hasta la séptima pelea Entonces si por ejemplo, somos legendarios y terminamos toda la misión Vamos a ganar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Mínimo 35.000, mínimo 35.000 de estos minerales Pero si solo nos quedamos por ahí en la tercera Y ya no podemos seguir y abandonamos Solamente ganaríamos cerca de 15.000 o 16.000 De lo que obtenimos en esa fase o en esta misión Entonces va a funcionar de esa manera Pues a donde llegamos, obtendremos los premios Obviamente el objetivo es completar todo al 100% Ya luego tendremos también que vamos a poder ganar mayor cantidad de estos minerales En la misión o la supermisión mensual En este caso, normalmente están dificultades La heroico, la máster, la reclamable y la caballero Que para nosotros es nobleza Tendremos también la cantidad, 20.000, 25.000 Para un total de 225.000 para nobleza o los caballeros 100.000 para la reclamable, máster 50 y heroico 25.000 Entonces es otra forma donde vamos a obtener estos minerales estelares Luego están también los objetivos individuales Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 objetivos individuales Y los cuales vamos a tener que por ahí utilizar o enfrentar a campeones como Thor, Jane Foster, Thor Ragnarok, Hulk Ragnarok, Loki, Gela, Odin, Heindal, Angela o Korra Entonces eso es básicamente la misión de objetivos individuales Haciendo eso vamos a poder obtener como verán ahí pues 40.000 de cada uno de estos minerales Bien, ya luego tendremos como dije nuevamente el tema de los calendarios Aquí está exactamente lo que vamos a ganar El primer día 375, el segundo día 625, el tercero, el cuarto, el quinto Por eso era muy importante que no se pierdan en el tema de los días Porque si no regresarían otra vez al día 1 No tendrían que empezar otra vez de nuevo Y finalmente está el calendario de 30 días Como les comenté también anteriormente De 30 días pero los 27 primeros días Son los días de ver llaves Van a ser llaves Y los tres últimos días ya van a ser estos minerales estelares Bien Y ya continuando con el tema de la misión Tenemos la tienda de las Valkirias Esta va a estar disponible del 6 de julio hasta el 6 de agosto Y aquí está pues la tienda Premios muy similares a los que ya hemos tenido En el transcurso de estos meses Por aquí se cambió un poco la organización Pero básicamente son los mismos premios Recordarán como ya dije también anteriormente Rompetornos en adelante Pero vamos a poder comprar todas las recompensas Prácticamente toda la tienda si es que gustan Y ya solamente para la dificultad Rompetornos en adelante Vamos a poder conseguir los fragmentos de básicos de grado 6 Los fragmentos también de alfa de grado 3 9000 y 11000 como fue el mes pasado Además de piedras singulares de 6 estrellas Ya luego para la dificultad caballero La dificultad caballero en adelante Estará ya lo clásico Los catalizadores o los fragmentos de cata de clase de grado 5 Los catalizadores de clase de grado 4 Los fragmentos de cata básico de grado 5 Alfa de nivel 1 Esquirlas de cristales 5 estrellas Esquirlas de 6 estrellas Piedras singulares Alfa de nivel 2 Y también obviamente el oro En este cuadrito como podrán ver Es la primera línea Es la cantidad máxima que vamos a poder comprar La segunda línea es básicamente La cantidad individual de cada compra Y lo que va a costar cada compra La verdad es que los premios están bastante buenos Bastante considerables Además que como ya habrán visto quizá en el video que subí antes O subí después de esto Se mejoró también los premios de la supermisión mensual Y bien finalmente tendremos ya casi para terminar este video Los objetivos individuales para obtener también este mineral estelar Nuevamente del 6 de julio hasta el 6 de agosto Aquí simplemente tendremos que gastar la mayor cantidad de este mineral Para ir sumando cada vez mayor cantidad de puntos Esto va desde 25 mil minerales hasta un millón de minerales Entonces básicamente hay recursos Y por ahí algunas piedras de singularidad Y piedras de despertar Como siempre de costumbre Pues va de 3 estrellas Luego de 4 estrellas 5 estrellas Hasta lo que llegamos ya a la dificultad de caballero Digamos como El cristal de catecedor de clase de grado 5 Por un 2% Que al comprar un máximo de 5 sería un 10% Un catecedor básico de grado 5 Piedras singulares de 5 estrellas Y ya luego pues los premios más comunes Como el catabásico de grado 5 Escoger entre un cristal mítico O seleccionar por ahí algunas Esquirlas de 6 estrellas Que eso también ya lo tuvimos creo en la misión antepasada La misión antepasada que fue muy similar Y ya como de costumbre También estarán los cristales especiales de cada mes Los cristales especiales de cada mes Que en este caso pues al igual que la vez anterior O como este mes Costarán 2000 esquirlas O 2000 fragmentos Para poder conseguir un cristal entero Entre los campeones está pues a Angela Black Widow Y varios campeones más Que pues no vuelen ahorita Pero por ahí dejaré ya la lista Así que bueno chicos Eso es todo por el video informativo de hoy Espero que esta información les haya gustado Hayan visto por ahí la información Si fue así recuerden probar su like No olviden suscribirse Recomendar siempre al canal Que es muy importante Y conmigo Saraya Hasta un próximo video Bye bye